Hola, bienvenidos a esta nueva clase de seguimiento de procesos contables. El tema que vamos a ver son los bancos. ¿Qué son los bancos? Son los fondos disponibles que tiene la empresa en moneda nacional o extranjera, en las cuentas corrientes o de ahorro en las entidades financieras. Uno de los procedimientos para verificar los bancos es la conciliación bancaria. ¿Qué es la conciliación bancaria? Es un procedimiento que explica cualquier diferencia entre el saldo que existe en los libros de la empresa, de la cuenta de bancos, con los movimientos existentes en los extractos. Las diferencias que se encuentren se llamarán partidas conciliatorias y, por consiguiente, habrá de realizar la conciliación. Generalmente, los saldos nunca coinciden. Para ello, explicaremos cuáles serían esas partidas. Primera, serían los cheques pendientes de cobro. Son cheques emitidos por la empresa, pero que a final de mes no han sido cobrados. En lo cual, aparecen en los libros de la empresa, pero no aparecen en el extracto. Segundo, cheques en tránsito. Generalmente, son cheques que se han consignado en la cuenta de la empresa a final de mes y no han hecho el canje respectivo, por lo tanto, no aparecen en el extracto, pero sí en los libros de la empresa. Tercero, notas débitos. Son cargos hechos por los bancos por diferentes conceptos, tales como intereses, comisiones, gravama y movimientos financieros, que están en el extracto, pero no están en los libros de la empresa. Cuarto, notas créditos. Son abonos hechos por el banco que no aparecen en los libros de la empresa, como son los intereses ganados. Quinto, cargos o bonos incorrectos, que por error se han cargado a otra cuenta de la empresa, donde tiene las cuentas de esa empresa. Y por último, lo que son errores, cuando se registra con valores diferentes a los reales. El procedimiento para realizar una conciliación bancaria es el siguiente. Primero, compara el libro de la cuenta de bancos de la empresa con el extracto bancario. Segundo, chequear que los débitos del libro de la empresa están registrados con el haber del extracto y viceversa. Tercero, que los cargos en nuestros libros hayan sido abonados en el extracto. Cuarto, que los abonos de nuestros libros hayan sido cargados en el extracto. Quinto, ver si hay cargos o abonos por otros conceptos que no aparezcan en los libros de la empresa y viceversa. Sexto, si existe diferencia numérica, verificar cuál es la correcta para incluirla en la conciliación. Séptima, si existen partidas conciliatorias pendientes del mes anterior, realizarlas. Y por último, después de seguir dicho procedimiento, realizar la conciliación verificando las partidas conciliatorias para que el saldo que tengo en el extracto sea igual al saldo de los libros de la empresa. Existen diferentes métodos para realizar la conciliación bancaria. No importa cuál utilices, al final deben ser iguales los saldos de los libros con el extracto. Gracias. 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 Gracias.